Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por estos lados. Y ya llevamos unos videitos aquí en el 2020, pero hoy os traigo esta maletita, os la enseño por aquí. Está cargada con todos los regalos que me ha traído Papá Noel, los Reyes, todas estas Navidades. Creo que son cosas interesantes que os pueden, primero por chismorrear, y segundo porque si hay algo que os gusta, pues también os puedo decir de qué tienda es, de dónde, tal y cual. Pues eso, que si no te quieres perder todos estos regalitos que tengo por aquí para enseñaros. Quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, espero que estéis empezando este 2020 con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Yo ya tengo que deciros que llevo tres días comiendo un poco más sano, hoy creo que es día 8 de enero. Me he sentado a grabar este vídeo, hace dos días que vinieron los Reyes, ayer me llegó un paquitito que ahora os voy a contar, porque también considero que es regalito de Reyes. Y pues eso, llevo tres días, dos días comiendo un poquitín más sano después del roscón, que ya le dije a mi marido, no quiero ver más el roscón en la cocina, acabate lo que quede, porque aquí ya comida 100% sana. Pues ya peso medio kilito menos, así que poco a poco, quiero adelgazar de aquí a junio en 6 mesesito... 6, 7 kilitos, a ver si lo consigo. Y bueno, que me estoy enrollando, me estoy desvariando del tema, que vengo a enseñar a los regalitos de Reyes. Lo primero que os voy a enseñar, estas botitas que tengo aquí, es colaboración, es con la tienda online Gracosi, tiene zapatos súper buenos, hechos a mano, de piel, cosas buenísimas, botas más como las que os voy a enseñar, y zapatitos más de tacón, más estilo desigual, chulísimos, tienen cosas preciosísimas, así que os invito a que os metáis en su página web y le echéis un vistacito, porque tienen cosas preciosísimas. Os voy a enseñar las que yo me pedí y me llegaron justo ayer, día 7 de enero, así que considero que pues me vino otro regalo de Reyes, así que os voy a enseñar aquí en este vídeo. Tengo el 15% de descuento con el código, os lo voy a decir ahora mismo, 15 of bots, os lo voy a poner por aquí escrito y de todas formas el link directo lo tendréis en la cajita de información. Pues eso, que entre que las botas son buenísimas, mejores no pueden ser, y el código de descuento pues siempre va a salir mejor. Yo me pedí esta bota de aquí porque quiero subir con mi niña a Sierra Nevada, a la nieve, ya que tenemos la suerte de tener aquí en Granada, a la sierra cerca. Me pedí estas gotitas de nieve, son súper calentitas por dentro, son todas de borreguito, de pelito, luego tiene pues los cordoncitos por aquí, todo es impermeable, la suela es buenísima, es de agarre y antideslizante, o sea es de goma antideslizante buenísimo para el agua, para la nieve. Son calentitas y cómodas, no, lo que le sigue, deciros que las tenía en tono rosa, bebé pastel precioso, así estilo a la manta que tengo aquí, que estuve a esto de pedírmela, y estaban en gris clarito, que también estuve a esto de pedírmela, pero dije para la nieve, el barro, el agua, pues mejor negra, que también estoy encantadísima de cómo quedan y cómo se ven, no hacen un pie grande, yo tengo un 38,5 más o menos, me he pedido el 39, que embota siempre, digo si no me meto un calcetín gordito, y deciros que tallan perfectamente, y no te hace el pie grande, son preciosas, me vinieron en su bolsita para poder guardarla, os lo enseño la otra por aquí, y estoy deseando de que subamos un fin de semana con mi gordita a ver la nieve y podérmela estrenar, así que estoy encantadísima con mi botita, es que son espectaculares, no sé si se puede apreciar los detalles, el pelito súper caliente, os dejaré a un clip de cómo me quedan, pero estoy encantada, encantada, encantada con ellas, o sea, el día que suba a la sierra, se lo voy a agradecer eternamente a esta página, que gracias por confiar en mí, pues para que dé mi opinión de la botita, tienen tacones, voy a dejar fotitos por aquí, tacones, bota alta, de tacón, botines, estilo desigual, todo de piel, hecho a mano, la calidad es excelente, o sea, la calidad es excelente, yo me he quedado muerta con la suela que tienen de agarre y de goma antideslizante, así que estoy encantadísima con mi botita nueva, y pues eso que en la página de Gracosi, 15 of Bots, es el código de cuento, lo dejaré por aquí escrito, para que no se olviden, y pues no sé si más adelante me pediré la gris clarita, porque es que muero de amor con estas botas, van a ser un fondo de armario, para los días que queramos hacer, que salimos con mi gordita, y que queramos hacer un poco más de montañismo, que vayamos a la nieve, porque es que son eso, especiales para la nieve, así que calentitas más no pueden ser, y estoy súper contenta y súper agradecida con esta página, así que muchas gracias Gracosi por mandarme esta botita, y ahora vamos a empezar con los regalitos de, pues de Reyes, todo lo que me ha llegado, todas las navidades, que estoy muy agradecida, muy pues agradecida con la vida, porque tengo una familia maravillosa, y los Reyes se ve que me he portado muy bien, porque los Reyes y Papá Noel me han traído todo lo que he pedido, y lo que no he pedido también me lo han traído, y lo primero que os voy a enseñar, pesa la maleta que no veo, porque está llena de los regalos, es esta maletita de aquí, de la marca IT, tiene este estampadito súper bonito, que con el aro de luz no se ve muy bien, pero hace tonitos moraditos, súper bonitas, deciros que esta la tengo yo el tamaño grande, y quería la pequeñita para hacerle combinación, además las que me seguí, sabéis que estaba en un piso de alquiler y no tenía maletita, y esta me viene genial para estos meses que vamos a estar aquí, y ya para tener también el juego con la grande, me parece espectacular, y esta me lo trajeron los Reyes de mi mami, así que muchas gracias, y la voy a abrir porque, bueno la maleta deciros que es buenísima, tengo yo la grande y es de calidad excelente, la marca IT es buenísima, tiene 10 años de garantía, todo genial, anti golpe, anti rotura, además me viene muy bien la maletita de este tamaño, porque ya tengo la grande, y muchas veces pues o aquí en la pequeña la utilizo para mi niña, y en la grande para el papá y para mí, o si nos vamos muchos días, pues la grande para mí y esta para mi baby, o la grande para mi baby y para mí, y esta para el papá, que el papá siempre lleva menos cosas, así que me viene genial tener el conjuntito, y muchas, muchas, muchas gracias, a pues que mi madre se acordó y pidió los Reyes allí en su casa para mí. Más cositas que os enseño, esto me lo trajo Papá Noel, ya hice un vídeo maquillándome con la paletita My Soul de Mercadona, con la brochita a juego, me lo trajo Papá Noel aquí a mi casa, así que si queréis ver este vídeo de cómo me hago un maquillaje con esta paletita, os lo dejaré por aquí arribita, y de calidad genial, pigmenta espectacular, y no tengo que decir nada más de esa paleta, porque es que es maravilla pura. Más cositas que me trajeron, me trajo Papá Noel, esto me ha dicho un pajarito que es de primar, es el bolsito este, he metido aquí dentro el conjunto, el bolsito con este cinturoncito en marrón a juego, y el pañuelito en negro para hacer la combinación, me lo trajo Papá Noel a la casa, y estoy súper encantada, todo es de primar, el pañuelo, el cinturón, y el bolso. Más cositas que me trajeron, esto me lo trajeron aquí a casa, es este chandita el de aquí, estilo retro, que puedo morir de amor, porque es que me encanta, y queda puesto espectacular, queda puesto espectacular, es de la tienda New Yorker, talla M, y pues eso, que los tonos, el pantaloncito es así de gomita, es de tela como de vestir, porque es que la tela no puede ser más suave, y con más caídas, trae estos listoncitos, que hace la combinación de los colores de la sudadera, y al final del pantalón tiene puñitos, es muy rollo retro, muy rollo de los años que se llevaban estos chandas, pero con más estampado, y con menos estampado, ya me entendéis vosotras, los puñitos los tiene así también, igual que el pantalón, y la parte de la cintura, es así, es metidita por el cuerpo, solo lleva una cremellerita aquí en el pecho, y la capucha, queda espectacular, así que mil gracias a los reyes, porque me encanta, me chifla y me encanta, más cositas que me trajo, bueno ya, Papá Noel, los reyes da igual, voy a ir enseñando, me trajeron este estuchito de crema de Biodel, trae la cremita de la cara, es muy como agua, se llama, hidrata tu piel para protegerla de las agresiones diarias, es aqua sauce gel, es como muy acuosa, lo que es la textura, trae la mini talla del serum, que es buenísimo, y luego trae un gel para limpiar la cara, que me encanta, huele espectacular, y me la limpio con la foreo, de AliExpress, que haré un vídeo explicando mi rutina de noche, porque me encanta también esa foreo, y trae también el tónico, y todo esto venía presentado así de bonito, con este NCC Joya de Lentejuelas, preciosísimo, y pues eso, la crema es de talla 50, los botecitos son bastante grandecitos, y este es el tónico, que me está encantando, y creo que cuando lo termine, pues voy a repetir, porque llevo ya usándolo dos semanitas, desde Papá Noel, este es el serum también, buenísimo, y estoy encantada, porque Papá Noel ya sabe que, he subido al escalón de los 30, y hay que empezar a cuidarse, y yo tenía muchas ganas, si no me lo regalaban, pues me lo iba a comprar yo, un serum que fuese bueno, si tenéis recomendaciones de crema buena, ya papiérle, pues eso, para las primeras arrugillas y eso, o serum que sean buenos, que lo hayáis probado, y que me recomendéis, déjamelo en comentarios, por favor, porque siempre es bueno, yo os doy, opciones a vosotras, y que vosotras también me, me aconsejéis a mí, porque soy nueva en esto, nunca me había comprado cremas así, más caras, o más buenas para la piel, y quiero empezar pues ya, a cuidarme un poquito más, así que Papá Noel me escuchó, y me trajo este set, buenísimo, y estoy encantada, lo que llevo utilizándolo, estoy encantada, ¿qué más cositas? bueno, muestrecitas de perfumes, ya se me ha caído, muestrecitas de perfumes, pues varias, esto muy mal, porque yo me lo he hecho, me lo pruebo, y me pregunta la gente ese día, que bien hueles, que bien hueles, yo me autohuelo, y me encanta, y ya me crea la ansia viva de ir a comprar el perfume, así que, lo probaremos, ¿qué más cositas? mi agendita, no podía faltar, mi agendita del 2020, los reyes saben, que a mí me encanta apuntar todo en la agenda, y tenerlo todo a punto, y ahora con esto de YouTube, las redes sociales y tal, pues me gusta tenerlo todo muy bien anotado, las colaboraciones, qué día tengo que subir vídeos, editar, grabar, etcétera, y esta me encanta, es una agendita de Primor, la agenda chula de 2020 pone, y dice que, pues eso, que en 2020 cambia el cuento, y pues eso, que será diferente, y aquí, este cuento lo escribes tú, y trae un montón de apartaditos, viene a Semana Vista, trae también a Mes Vista, que eso me encanta, el sábado y el domingo señaladito, mes por mes, todo lo que tiene, me parece que está genial esta agenda, es muy económica, y me parece que está genial, y al final de todo, pues lleva las típicas pegatinitas, súper chulas, por ahí y por ahí, todo esto son pegatinas también, y pues que viene muy completita, y me gusta muchísimo, así que, a estrenarla, que ya estamos en el 2020, y empieza el nuevo año, y hay que apuntar hasta las cositas importantes, más cositas, detallitos que me mandaron, de, pues los reyes, toallitas desmaquillantes de Nivea, súper suavita, y para piel seca y sensible, así que me viene genial, de Nivea, me trajeron este Rimmel, bueno nuevo, nuevo para mí, porque no lo he usado nunca, es de Maybelline, de Maybelline New York, el Total Temptation, Temptation, este de aquí, lo tengo que probar, pero tiene muy muy buena pinta, y también me trajeron este lipstick, velvet mate, en tono rojito, así que, para ponerme los morros bien rojos, ahora que viene San Valentín, pues lo estarán usando, también me regalaron de la, pues eso, de la marca Moy, que es nueva, creo en, es una marca nueva, en Primor, y es una esponjita, para limpiadora facial, y tengo muchas ganas, de estrenarla, y utilizarla, porque pone que, elimina perfectamente, el maquillaje, las células muertas, el exceso de sebo, para una piel más lisa, más suave, y más luminosa, y también puedes utilizarla, para retirar, mascarillas faciales, indicada para todo tipo de piel, me parece genial, y estoy deseando de utilizarla, porque se ve tan blandita, y tan suavecita, que me encanta, más cositas, una piruleta, de gomitas para el pelo, que me encanta, aquí hay gomas, para dar y regalar, o sea, para mi niña, y para mí, las que queramos, muy cookie, muy gracioso, yo soy de mucha, de tonterías de estas, así que me encanta, más cositas de esta marca, la esponjita de Mua, creo que se pronuncia, y tiene, una en negrita, y en otra, en rosita, pues para que una, la deje, por ejemplo, para el correcto, y en la otra, para el maquillaje, y no la junte, así que viene genial, y encantada, con la esponjita, y otra cosa, que me pareció, de la misma marca, de esta marca, me pareció súper original, y al principio, cuando lo vi, que era así, como redondito, creía que era pastillas, para hacerte la manicura, o algo así, y no, son toallitas compactas, para llevar en el bolso, y el modo de uso, es humedecer, dejar que crezca la esponja, desenrollarla, y utilizarla, me parece chulísima, son de algodón, pues eso la humedece, y se convierten en toallitas suaves, refrescantes, desmaquillantes, o para higiene personal, esto te sirve para todo, para todo, y es un imprescindible, que voy a tener, a partir de ahora, en el bolso, porque son monodosis, lleva, pues eso, lleva uno, dos, tres, seis toallitas, así que seis pastillitas, que puedes llevar en el bolso, y utilizando según te hagan falta, así que encantadísima de la vida, otro regalito, que ya tenía aquí, al final de las maletas, son este set de bolsa, que me lo regalaron, junto con la maletita, para, pues para organizar, este 2020, creo que vamos, tengo yo ganas, quiero apuntar mi agenda, propósito para 2020, hacer un viaje, chulo, bonito, y es un viaje que marque, así un poco, no sé si alguna vez he contado la historia, pero nosotros no tuvimos viaje de novio, y nos casamos no hace tanto, en el 2016, pero por situaciones, algún día lo contaré, no tuvimos viaje de novio, nos quedamos sin viaje de novio, así que ese viaje lo tenemos pendiente, no sé si será este año, será un viaje más pequeñito, pero lo que sí tengo claro, es que vamos a hacer algún viaje, que pueda utilizar mis bolsitas, y eso trae siete bolsas, para organizar los zapatos, la ropa, la pintura, el maquillaje, un poquito de todo, y creo que viene genial, para tener bien organizaditas, las maletas, así que súper bien, y luego, el regalo estrella del bombón, y ya con esto termino, este haul, fue, esta cajita, con los productos de HolaPlex, con el número 1, y con el número 2, se supone que es solo de uso profesional, no sé dónde exactamente, aquí viene la página web, pero no sé exactamente, dónde lo consiguió, porque, es muy difícil que lo vendan, pues que te lo vendan, que te lo vendan, no sé si con algún contacto, algún amigo, algún alguien, de alguien que tenga peluquería, o centro de estética, porque esto es para hacerlo, en el tratamiento, en centros de belleza, o peluquería, trae esta jeringuita, para saber las medidas, y trae tres botecitos, uno del número 1, que es este amarillito de aquí, y dos del número 2, que son estos de aquí, yo sé que este pack, lo venden en Amazon, pero yo nunca me he atrevido a comprarlo, porque es carito, salen en torno a los 120, 130 euros, es bastante carito, y hay opiniones de Amazon, de que son falsos, que son imitaciones, entonces no me atreví a comprarlo por ahí, este sí sé que ha sido comprado, en un salón, pues eso, en un centro, homologado, así que no ha sido por internet, tened mucho cuidado, a la hora de, pues eso, de intentar comprarlo, por páginas, así como Amazon, y tal, vaya que os den, gato poliebre, y os gastéis el dinero, porque es un producto, bastante caro, estoy deseando, de empezar a echármelo, y notar, pues el engrosamiento, y el pelo melenón, pues eso, que yo con mi pelo, me lo cuido mucho, ya sabéis, desde que el embarazo, que me quedé medio calva, y tal, lo tengo ya bastante recuperado, pero con esto ya, me lo voy a acabar de poner, genial, así que el 1 y el 2, si queréis que haga un vídeo, probando como me lo he hecho, y viendo los avances del Hola Play, dejádmelo en comentarios, y lo haré próximamente, y los reyes de mi hermana, pues, fueron muy inteligentes, y como vieron que me habían regalado, el 1 y el 2, pues, por la tarde, cuando fuimos a casa de mi hermana, abrí mi regalito, y que tenía, el número, 4 y el 5, así que, le doy mil besazos a mi hermana, porque, me encanta, ya tengo lo que es, bueno, hay 7 números, pero el 3, me lo he saltado, o sea, tengo el 1 y el 2, el 3 me lo he saltado, porque es una combinación del 1 y el 2, para que tú lo hagas en casa, porque el 1 y el 2, se supone que es profesional, así que el 3 me lo he saltado, porque ya tengo el 1 y el 2, y el 4 y el 5 es shampoo, el número 4, y el 5 es acondicionador, los botecitos son así pequeñitos, ¿cuánto trae? ¿lo pone? 250 mililitros, y, pues eso, que es pequeñito, porque te tienes que echar muy poca cantidad, hacer 15 segundos, pues, hacerte espuma en la mano, y luego ya lavártelo, no tiene parabenos, no tiene metales, no tiene, es libre de todo eso, así que te deja el pelo súper brillante, súper suave, súper de todo, no lo sé, porque no lo he probado, pero, pues eso, está el boom de Lola Plex, lo voy a probar absolutamente todo, si queréis que haga un vídeo de, pues subiendo los avances, si funciona o si no funciona, déjamelo en un comentario, lo haré, pues cuando lo haya rodado un poquito, y lo haya probado un poco más, y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que son pues las cositas, los regalitos, me han regalado más cosas, pero bueno, ya las tengo colocadas y usándolas, así que esto era un poco lo último, último, ya lo puedo colocar todo, y pues ordenarlo aquí en mi, en mi casita, que hasta aquí el vídeo de hoy, que si te gusta este tipo de vídeos, déjame dedito arriba, que yo lo sepa, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, porque van a venir vídeos súper chulos, todo este año 2020, o sea, este año va a ser el boom del canal, nos lo vamos a dar todo, y vamos a hacer vídeos de absolutamente todo, maquillaje, belleza, outfits, truquitos para verte más delgadas, adelgazar, lo que sea, pues sus videítos de todo, decoración, a ver si encontramos por fin la nueva casa, que ya, ya mismo os doy buenas noticias, pero pues eso que habrá que decorarla, habrá que montar nuestro cuarto de grabación, que va a ser mi cuarto y el vuestro, porque va a ser el fondo de que me vais a ver en los próximos vídeos, y va a ser donde vamos a pasar pues ya el resto de nuestra vida, así que estoy súper ilusionada, que suscríbete a este canal y al de la familia, para no perderte toda esta historia que continúa en este 2020, que os doy muchísimas gracias, porque este 2019 ha sido espléndido, maravilloso, y habéis estado apoyándome vídeo tras vídeo, os quiero muchísimo, y nos vemos en el siguiente, chao.